Listo, empezamos a esta vuelta. Bueno, ya salimos de desestresa, ahora estresémonos mejor. Por favor. Porque yo no estoy apareciendo, yo... Ya las voy a imitar. Ahorita nos estamos estresando de... Pero ahorita nos vamos a estresar es de... ¿Quién les llegó? Sí. Aleja, hablamos, ¿estés llegó o no? Claro. Daniela tiene unos nuevos muñecos. ¿Tiene uno que es un fantasma? Mire ese. ¿Ustedes no lo tienen? No, cuñe usted, porque acaba de comprar la edición gourmet. ¿Qué pasó? ¿Por qué no da? ¿No da qué? No, ahora que falta... No llega Berta. Aleja, te vuelvo a invitar. Pero si yo ya le había... Me salía que había entrado. Yo no entiendo, pues también que maricá. ¿Te vuelvo a invitar o...? Vuelvo a invitar porque tampoco me sale la notificación, ni siquiera. Pero yo había entrado. ¿Qué pasó con Berta? Ya llegó, ya ya. Ya llegó, ya llegó. Ay, no sé cuál le elegí. El fantasma. Esa muy chile. ¿Este? Ay, padre, qué chile de cielo huevo. Cachillo, ven, no te vayas. Listo. Ay, gracias. Listo, guarden en un espacio. Listo. Y nos vemos. Ahora sí, dama y caballeros, bienvenidos al estrés. El de ahorita era... Ay, yo iba en 43. ¿Cómo lo podríamos calificar? Dios mío bendito. 43, no, hoy no jugamos ya, Lea. No. Mañana. Pero yo mañana no sé si pueda jugar. Compramos la vida, bueno, no lo puse pa' media hora. Sí, par, sí, pero no lo re. Yo todavía. A veces sabían que aquí el diminutivo de Alejandra es Alex. Siempre me encantaba, par, los norteamericanos. Ay, porque yo amaba un programa de Disney Channel donde le decían Alex. Había una actriz, Alex. Y me encantaba. Yo iba a ver en el hilton, me están diciendo, ay, Alex, 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 Alex. Alex por aquí, Alex por allá. Más o menos volvió un miro. Pero Alex no se alejía de Alexandra. Sí, claro, no me acuerdo. También de Alejandra. Ahora recuerdo lo que te había dicho. No, no, recuerdo lo que te había dicho. Ay, no, cocos. Ellos tienen un pequeño complejito ahí. Bueno, esto qué, yo no tiro como pa' dónde. No, yo no, yo no, esto lo tienen que picar o algo. Porque eso es una pobreza. Sí, lo pican y lo meten a la olla. No lo tenés pues ahí al lado, mirar la picadora ahí. ¡Fantasma! Ah, sí. Mírala ahí. No, es que está muy desesperado. Oiga, lo pica, lo metí a la olla. Y yo tengo que, yo voy por el plato armado. Y necesito... 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 Y necesito... Y necesito... ¿Cómo llama eso? ¿Cómo es? ¿Cómo llama? Ay, no, me acabé en el historio de tu estar. Ongo. ¿Qué color duro está lo de tu estar? Qué caro, me salió así. No, 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 aleja, aleja. Pero eso es el modo historia. ¿Y eso otro? No sirve para lo que queremos. Eso es falso. Sí, sí. Es policía engañosa. Es policía engañosa. Ay, se está quemando eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Me la fumé muy perdió. No, Mari. Me quedé, me quedé aquí, me quedé aquí. No, padre. ¿Quién es ese ángel? Se está pasando un ángel. Esto es yo. Tengo un ángel. ¿Por qué está así? ¿Es un efecto especial o qué? Eso, no. ¿A quién pasó? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ay, no, padre. Uy, uy, uy. Me cuesta así. A ver si se está comiendo todo lo que es. Por miel a la poder, gü severe. ¿Qué le pasa al madre que está viendo esto? Ay, padre, me puede llevar esto así. Ay, yo tengo aquí un monstruo. No han podido picar esa pendejada. Neste va a cargarte los... Se va a ir el... el espagueti con el gemoso. No, tomate, falta un tomate. Yo despacho, Dani, yo lo despacho. Me conorrea esto. Es tomate con gozo. Se está quemando esta pelina. Pero el tomate hay que britarlo. Claro, huevón. El tomate no hay que britarlo. El tomate no hay que britarlo. Hay que picarlo. Si, no entra. Se está quemando el... Ah, para si esa mierda no entra en serio. ¿Dónde pongo esta olla? Si lo vamos a pegar, pues no prendo. Venga, entonces dónde me meto el tomate. Yo tengo aquí una pasta con carne. Acabe de poner... Si ustedes colocan algo en el suelo. Miren, yo lo pongo en el suelo. Miren, miren, miren. Lo pongo en el suelo. Y miren lo que pasa. Ay, que está flotando. Que chiva. Este ya está. Mandé algo. El tomate se ha quebritarlo, vea. Si, si yo lo puse a fritar. Yo también puse a fritar uno. Ahora necesitamos tomate y pasta. No, yo estoy muy enredada. ¿Dónde están las pailas? Miren, esta paila... Esto ya está. Decidí cuál es... Para decir quién va a hacer qué. Miren, gente, yo no sé si esto está bien. Esto era para hacer un tomate. Ay, que no sé esa mierda. Y ahora que... Uy, llegamos a otro lugar. Uy. Uy. ¿Sabes cuánto lo vamos a pasar? No. Pasta y tomate. Acá hay tomate. Muy complicado. Yo me he ido por acá con un mierdero acá. Miren, ese tomate me salió la pasta y mandélo al rey. Uy. No, en esta. Ven. Tiene pasta por eso. Ya a mí... Morno, pero sí le tiro la pastita. ¿Dónde? ¿Cómo voy? Yo voy a estar penejada para allá. Arriba, arriba, arriba. Por el cuadro, por el cuadro. Tírenme las cosas. Se está quemando un tomate. Se está quemando un tomate. Cójalo, Dani. Cójalo, cójalo. Ya lo cogí. Voy con el plato. Voy a ir con el plato y con esa pasta. Póngame esa pasta acá. Oiga, Johnny. Es como manita. Ya hay una pasta abajo. Mira la pasta abajo. Venga, suéltelo. Pero mira la pasta abajo a la viejita. Vea un tomate. Ay, ay. Suéltelo. Si yo le doy esta pasta... Dígame cuál es la diferencia de esa pasta a la que está abajo ya servida. No me importa. Yo quería esa. Pero si ya estaba abajo y te fuiste con el plato... Johnny, ¿por qué está moviendo así como... Me tiran pasta, por favor. Me tiran más pasta. Vamos a perder. ¿Cuál es el tomate? Vamos a tirar la pasta. Y tomate, Johnny. Usted no está para atrás. Pero... Pero yo por qué... Y... Pero como así... Pero no la tiran para la satira. Vamos a tirar el taller. No, pero fíjate, amor. Lo que estás haciendo. Johnny, usted por qué está como con un tembleque. Eso quiere que usted tiene mala conexión. Pero usted es el único que veo así. Aquí falta... Pero es usted la de la mala conexión. Porque si no todas me verían así. Y... Ya... Ya perdimos la salchiva. Ya perdimos la salchiva. Ya perdimos la salchiva. No puede hervir ese tomate, Ana. Ya perdimos la salchiva. Le pareció conmigo. Mare el plato abajo que ya se le está... Ya perdimos la pasta. Perdimos. Perdimos. Qué buena razón. ¿Cuánto hay que hacer? 500. No prohibimos. Venga, menos mal pues que ahorita estábamos estresados, ¿no? No, con la realidad no hicimos ni una estrella mate. Ni una. Presión en B, presión en B. Bueno, ya sabemos que son tres facetas diferentes. B no es... ¿Y o qué? No me da nada. Presión en B, presión en B. Presión en B. Ah, ya. Saltaba alguien por presionar B. Tienen que ser todos. La parte más complicada es la del comienzo. Pero no es de esa. Sí. Pero es que no estamos poniendo tareas. Sí, no. Todo uno está por ahí disperso. Porque es que estamos mirando... Cuñiz, pero te das cuenta, eran tres cosas diferentes. Exacto. Tenemos que mirar la vuelta. Por ejemplo, yo aquí salgo con Erika. Yo voy a cargarme la pasta. Y aquí están todos los ingredientes. Yo me quedo aquí. Eso. Yo me quedo aquí. Y voy y recojo los platos donde están y los entrego. Porque es que qué más voy a hacer. Ay, me caí. Por el momento sí. Mándame un monstruo. Un monstruo. Aleja. Deberías de ayudarle a Erika. A Daniela. Bueno, aquí lo tengo. Ah, no, aquí lo dejé. Agua puta. La carne se quema. La carne se quema. La carne se quema. Me caí otra vez. La carne se quema. Pero no se quede en el camino. Miren esa pasta. Pero eso es porque están mandando... Hay que mandar las cosas que están en orden. Están bien arriba. Sí. Sí. Yo pedí... Yo tiré lo que Daniela mandó. La pasta y la pasta. ¿Qué pasó? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Aleja, al comienzo, ayúdale a Daniela allá abajo. Sí, claro. Erika se cargó de la pasta y yo me encargo de tirar todos los dos. Pero no se me atraen bien en el camino. Y ustedes no nos acudieran a nosotros allá porque... Es que tiran muchas cosas y eso está muy difícil. Dale a Tony. Y está. Y no sé. Fui yo, fui yo, fui yo. Fui yo, fui yo. Fui yo, fui yo. La primero hongo y tomate. Hongo y tomate. Vea. Hongo y tomate, vea. Hongo y tomate. Ahí está. Tomate. Voy a ponerme. Eso, la... Ay, mire, me caí. Muy bien. Carne. Destiro la carne. No, y ahí pues. Ya, y no vayan a tirar nada más porque no tenemos cómo responder. Necesitamos primero la pasta. Aquí está, aquí está el tomate y la pasta. Necesitamos pasta. Póngala ahí. Póngala ahí. Tomate, póngala ahí. No, 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 no. No, 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 no. Dani, si quieres que lo lleve. Ahí está, acá arriba. De verdad. Pase heavy. Si yo ahorita me trate de pasar por ahí siete veces, las siete veces me caí. No. Es que hay que hacerlo con paciencia, parre. No, está súper teso. Este ya está. Esa pasadita ahí. Quién lo lleva, lo lleva. Le déjalo llevar. Vean los caras. Está listo, miren ahí. Pídame, pídame, pídame cuñi. Carne y pasta. Ahí está. Ay, perdón. Ya nos fuimos. ¿Entregamos algo aquí o no? Claro, dos. Bien. Ay, mire esa pasta, Dani, cógela. ¡Ay, tire! ¡Tire la carne! No, se fue la pasta también. Es que es muy difícil. Listo. Como aquí no hay suelo, cada uno haga un plato. Cada uno haga un plato y lo entrega. Vamos todos a todos lados. No, se va a decir que la música. No, como vivamos. Bueno, mi amor, como tú digas, como vivas. Sí, sí. De una, de una, como quieras. Necesito una pasta aquí con este platico, vean. Póngame la pasta y lo entrega. Se quema esta carne, se quema esta carne. La carne, carne y pasta. ¿Dónde hay un plato? Ahí está. Esta carne se necesita un plato. Voy, voy, voy con él. Lo están lavando abajo el cracker. Aquí lo voy a poner. Ya, ni véalo ahí. Ah, ya voy. Voy con él. Hay una carne con pasta ahí encima. Mírenlo, mírenlo. No, mírenlo. Ahí al lado. Listo. Ese está listo. Llévenlo. Y luego sigue pasta con tomate, un tomate. A ver. Está sacando una carne. Llévenlo ahí. ¿Qué pasa? Está listo. Venga, venga. Porque se fue. Llévenlo, llévenlo. Pasa. Está listo. Voy a llevar esta ya que hay pasta. Listo. Otra. ¿Y dónde está el plato? No hay plato. Pasta y tomate. ¿Y los platos? Mételo ahí. Póngala ahí. Póngala ahí. Esa, esa, eso. Ya, está el tomate y la pasta. Ah, se va a ir ese. Y luego sigue un champiñón. Ya está picado. Pero... Lo voy a poner a fríe. Y champiñón y pasta. Están las cosas hechas. Ay. ¿Me tragué o no? ¡Uy, uy! Muchachos, miren donde quedó el plato. Me quedó encima de la librería. ¿Qué vamos a hacer? Ya pasta está hecha. Muchachos, nos queda un plato. Tireme pasta. Tireme pasta. Hay un plato aquí arriba. Hay un plato aquí arriba. Aparte... Tire pasta. ¿Quién es el que está tirando las pastas? Yo no sé, pero ya voy para allá. Yo voy a llevar este... Lo mandé. Ahora sigue tomate con... Y esto... Y hay que poner aquí arriba el tomate. Ay, yo no puedo pasta. Ah, también. El tomate. Pasta con tomate. Está duro, eh. Vea, el tomate ya está. Chachos. No tenemos un plato y ese plato nos va a hacer falta muchísimo. Ahí tú estás listo, entreguen eso. Pasta con tomate. ¿Quién nos está entregando? Tireme más pasta. ¿Quién es el que está tirando las pastas? Voy, 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 voy. Listo, sigue. Uy, todo el mundo fue para arriba. Pasta con tomate. Pasta con tomate. Pasta con tomate. ¿Ese tomate? ¿Por qué estás acá? ¿Ese tomate qué o me...? No, porque estás acá. Yo solo necesito que me tiren la pasta. Oiga, la viejita está titilando. Lo más es feo. Ah, sí. Esa es la pasta. Es que tenés el cal, es ese, es el cojo de ahí. Ponga la pasta. Este otro plato está listo, acá hay un arroz listo. Voy a entregarlo. Está armando esta vaina. Pinto un plato. ¿Dónde están los platos? Aquí hay un plato. Acá tengo un plato, dalo. Ahí está. No hay más sucios. Tireme ese plato sucio, yo no lo hago acá. No se puede tirar, pero aquí lo dejo. Tomate, amor. Sigue tomate. Tomate y pasta. Granny, acá saliza la pasta. Póngala ahí, póngala ahí. Pásicamente, ¿qué pasa? Pásicamente, ¿qué pasa? No, Pásicamente, ¿qué pasa? ¡Pásamos! 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 ¡Repasamos! ¡Pásamos! 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 ¡Ay, papá! Pásicamente, estaba muy difícil. Tan difícil que haciendo... ¡Ah, no! Pero es que, mire, solo fallamos una orden. Tampoco eso está mal, ¿presiona? ¡Ay, yo no hago una orden! Ya. Tampoco eso está mal. Tampoco eso está mal... ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué cosa tan horrible! Ay, hijo de puerque A ver Esto es que había pasado con Dani Había salido No, me tocó comprar eso No, lo compramos, amor No, pero entonces no se le había salido Lo que tiene conectado conmigo No sé, mi amor Porque mira que, por ejemplo, en Call of Duty Si lo aceptó Espere, pero es que Daniela también compró Call of Duty En el momentico Ay No, 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 anteriormente Sí, yo recuerdo que Daniela lo compró No, de hecho Daniela no lo compró, lo compró Erika Pobre Primero lo compró Daniela y después lo compró Erika Sí, yo no me acuerdo Sí Vale, yo creo que la compartí de consola La quitaron Me tocaría averiguar con Sebastián Cómo tienen los juegos Pero raro si está Muchachos Esto es en el cielo Así que Prepárense Porque lo que viene No está fácil Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo me imagino que las ganadoras hay que picarla Huevo, pasta Esto es pasta, esto no es pasta No, otra cosa No, 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 harina Huevo Qué nombre le ponemos Lo tercero Lo tercero no sé qué es ¿Como miel o qué? ¿No se metía ahí? Ah, será miel Claro, se metió ahí Se metió a cocinar Y la harina también Se metió ahí Y se fijaba de aquí Y la A5 se crea el bueno con el Fire Ah, el Salarina No, metieron dos El de la tecnología fue A3D fue Guita ¿Dónde está el Salarina? Ah, ahí se la estoy mandando a Dani Pero es que ya metieron aquí lo que no era Esto no sirve Ah, y metieron dos cositas Sí, cagadre ¿Cómo botan uno eso? Entonces yo me puedo quedar aquí arriba Y mando la harina Y cuido la tiquiti Yo manejo, yo manejo Yo manejo el dirigible Listo ¿Cómo haces? ¿Qué hay que manejar así, va? El dirigible, no El fuego Vea Harina Harina Huevo Y se pica lo de abajo Que es como miel Y todo eso Se mezcla y ya Y es eso de abajo Chocolate Y luego se echa Ah, mire Sí, porque hay un momento Donde hay una adición de chocolate Es miel Es miel, es miel, es miel Listo Muchachos, arriba está la harina Y el chocolate Abajo está el huevo La zanahoria y la miel Entonces yo, ¿qué hago? Ya mandé dos harinas Acuérdense que la zanahoria También se pica Entonces alguien que se encargue la zanahoria Yo me encargo de acá arriba Mande más harina Todo eso se fue a la basura Ah, marina Muchachos, y no solo eso Muchachos, después de ahí Después de ahí hay que meterla al horno Cuando ya esté la preparación completa Listo Aquí voy a meter una zanahoria Y faltaría el huevo El huevo El huevo que hay que hacerle Picarlo y meterlo Hay que picar el huevo No, será Sí No, el huevo se mete tal cual Dani No, el huevo se mete tal cual Tiene razón Póngalo, póngalo Quita, requítese Se va a quemar Ah, su puta Ah, pero es que no sé Pero pongas el de acuerdo Y si quieren yo me los llevo Para arriba No, no, es que todos Ahí metidos Falta, falta un poquito Falta un poquito Le falta un poquito Ese se va a quemar Esta harina sola Ahí Ahí, ya está Ahora sí cójanlo Llévenselo Ahora sí cójanlo Llévenselo Me quedé arriba Y arriba Yo creería Que mejor Un grupito se encarga Un grupito se encarga De una receta Y otro grupito de otra receta Y cuida su batidora Pues amor Yo no creo que lo hagamos Por grupitos Porque mira ese fuego Como está Yo creo que necesitamos Una persona solo Encargada del fuego Está muy caliente De fuego Dale por todos lados Ya está Entreguen la torta Ya hay una tortica Ahí está mierda Me va a caer Cabal acá Ya donde entreguen aquí No, es que yo estoy Me enredada Yo manejo Este por ejemplo Tiene zanahoria Volvamos a ir Venga, no Volvamos a ir Por eso Y las que siguen No necesitan zanahoria ¿Quién le metió Una zanahoria Si no necesitaba Una zanahoria Yo no fui yo Yo metí Fue un huevo Hay que ver Yo soy Es con el extintor Miren, ninguna Tiene zanahoria Y ahora me va a la Uno con una pendejada Ahí Y es que ¿Por qué no volvemos Yo propongo reiniciar Que no estoy Me estoy muriendo Las tareas No, porque todo el mundo Empece a hacer todo No, yo no me pienso Mover hasta que Digan que vamos A adivinar Las tareas Por eso ¿Y qué propones Para las tareas Aleja? Pues depende Donde salgamos Yo salgo arriba Puedo entregar La harina El chocolate Y puedo dar Los platos Aleja Pero si te das cuenta Que estas dos Giran hacia la izquierda O sea, si tú tiras Algo de allá Se viene directo A la basura Yo tengo que avisar Que voy a mandar La harina O simplemente La llevo hasta allá Y ya está No, pero entonces Eso es para qué Entonces para qué Es esta cinta acá A ver, yo la tiro acá Para cuando algo se daña Uno lo tira No, 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 no Venga muchacha Ya la tengo La tengo Si Aleja está arriba Y ella manda Acá en la mitad Tiene que haber una persona Picando Y va a picar Bien sea La zanahoria y la miel O el chocolate Entonces La persona de abajo Ah, vea primo Los muele Y el de arriba Los mete en el horno Vea primo Y es que abajo La persona que está abajo Manipulando Es la que pone Exacto En esos dos mesones Donde están ahí Los lados de los cuchillos Va dejando la zanahoria Y la miel Que es lo que hay que picar Para que la otra Para que una persona Se encargue De picar Exacto Tenemos que darle uso A esta cinta Entonces por ejemplo Eric, ¿por qué no picas? La persona que está acá Tiene que picar Tanto arriba como abajo Eric, mira Tú puedes picar Entonces tú te quedas En el mes Dani quiere manejar Las máquinas No, no ¿Quién me va a tirar Las cosas hoy? Dani tiene que llevártelas Y ponértelas En el mes Para que no se choquen Mi amor Nadie te va a tirar Johnny tiene que ser el del fuego Van a utilizar la cinta La persona de abajo Utiliza la cinta Y te la tira hasta acá Y acá lo tienes que coger Porque si pasa acá Se va para la basura La persona de abajo Y la persona de arriba Te la va a tirar acá Y la tienes que coger acá Porque acá se te va Acá en estas dos Las picas Y ya ellas vienen Por lo picado Lo dejo acá Y yo mientras tanto Apago el fuego Manténlo encendido Fuego No lo dejes a tocar y gritar ¿Y quién va a lavar? Yo puedo lavar ¿Qué te hago? Yo no creo que te dé para lavar Sí, sí, sí Yo lavo, entrego Y apago fuego Bueno Ah, bueno, listo Aleja ¿Y entonces quién entrega? Yo lavo porque me piqué arriba ¿Quiere que lo entrego Porque yo lo hago o no? Ah, no, yo me Yo como es yo Yo manejo las marinas O sea, yo bajo el plato Y me subo para entregar Y Dani los puede va a lavar abajo Mientras espera que el otro se haga Pero por ejemplo Yo voy a mandar aquí Zanahoria Dani, mira, ahí te voy a Te mandé una harina Dani, te mandé las harinas Zanahoria y cosas para picar ¿Y dónde es las cosas picar? Acá Y Dani la recoge Y necesito un huevo La pone el huevo a esto Amor, yo pienso que una vez que pique las cosas Las tiras para abajo Primo, el fuego 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 Necesito Ah, necesito que agarrar esto, ¿no? Para ponerla Sí, para eso Ya, ahora necesito una miel Y una zanahoria Y la zanahoria Eso, se la metí Dani Ay, para que la metas en la otra Ah, perdón Ah, pero este ya está listo Se lo tengo que llevar Meta la mano Eso, metalo ahí Eso, listo Ya se puede marchar Alejandra, ya No, no Daniela está haciendo muchas cosas Mielito, miel Ah, pero es que no la mandaba Qué pendeja Si no me la mandan Perdón, perdón Ya, ahí va Dani, si quieres Yo entrego No, no Yo no estoy haciendo muchas cosas No, yo puedo entregar Vea, yo aquí lo puedo entregar No hay problemas Ya le mandé la miel Y ya falta es que chocolate Ya, os mando el chocolate Eri, ahí va el chocolate ¿Y dónde está la coquita para más? Ay, marica, claro Tiene razón, Dani ¿Dónde queda? Al lado mío, al lado mío Está en el horno Y necesito una pasta Vea la pasta Zanahoria Huevo Ay, no Me queda toda la luz Se me va a quedar Ya voy, ya voy ¿Qué me falta aquí? Huevo, madre Yo llevo harina Entonces yo le voy metiendo esa harina Sí, manté El plato, el plato sucio Yo puedo coger Tranquilo, tranquilo Yo no estoy haciendo nada amarillo Usted me hace acordar al fútbol No tiene que esperar la pelota Ellas tienen que utilizar la cinta Ellas tienen que utilizar la cinta Y no la están utilizando Para que tú piques ahí Y ellas vayan allá ¿Esto qué le falta? Miel Ay, puta Mantén la miel Ahí va la miel Ahí va ¿Qué le falta? Tiene que correr la miel Está que me harina ¿Para cuál es la zanahoria? Para que me harina Esto necesita un huevo, harina Esto ya estaba llevado Listo Métate ahí Métate ahí Listo Estecito es chocolate Chocolate Prima, manté chocolate Vea una zanahoria Ah, se va a ir Ahí se va a ir el de zanahoria y miel Ay, bueno pues Zanahoria No mandé la miel Y vea la olla aquí ¿Y dónde está el...? Miel, ahí está encima Me confundo con tanta mezcla Ay, juega puta Se me va a quemar esta chimba Ah, no, no, Rene ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta aquí? Nada Ay, se me va a quemar Me va a quemar el otro No, esta, no sale Hay que ponerla de atrás No, yo tengo que quitar Ese muñeco No me gustó No, hay mucha luz Sí, me estresa No veo bien Eso es algo Yo pensé que era un... Yo pensé que era algo distinto Yo lo veo muy bacán Pero este me confundo Necesito un chocolate acá Chocolata, por favor Póngale ahí Pueden subir un poquito la cámara Porque no subo la cámara No, esto porque no suelta Qué raro No le cabe, son solo cuatro ingredientes O de chocolate o de zanahoria Y tenía los dos Está mal hecho, está bien complicado Presionen B, presionen B Venga, yo quiero cambiar mi muñeco Mejor, porque ese muñeco es una gonorrea Está horrible ¿Qué hago? Dele No, yo creo que no estamos calientes del todo Demole Era un B, ¿cierto? Bueno Espérate, chiqui 365 días Ay, juez, juez ¿Qué le apareció o no? No, yo estoy en el mapa Listo, presiona Start Listo, presiona Start Ya La tercera opción la dice cambiar de chefcito Ah, sí A ver Amor, voy a calentar el sándwich ¿Tú quieres el toro? Marica, Juan Pero el mío, el mío, hámelo frío porque el atún como que no se calienta Si el atún caliente sabe como raro, ¿no? Ya Ya Listo Listo Reanudar Ya voy, coño Bueno, entonces, ¿seguimos en la misma o cambiamos posiciones? Eso, eso, hablemos, hablemos Dani, si quieres cambiamos posiciones Si quieres cambias conmigo Hablemos, hablemos ¿O quieres quedarte ahí? No, yo estoy bien, sino que es que me estresa Entonces, haga de a un plato, Dani Sí, porque es que me confundo Tengo que como recordar las cosas que por qué poner en cada plato Sí, haga de a uno porque eso se ve muy lleno, parque Yo digo que Daniela está haciendo muchas cosas Y nosotros estamos más bien como relajados Yo por eso dije que yo le podía ayudar Entonces, Dani, que haga un pedido Y un se haga otro O yo utilizo una ollita Eso, eso, por ejemplo, yo hago el primero Yo hago el de chocolate Venga, pero yo hago una pregunta Yo hago una pregunta ¿Por qué las tres ya están hablando mi mao? Ahora es normal Yo hago el de chocolate Ni por aquí ni por aquí, ni por aquí Una harina Aquí, por aquí hay una harina Yo no hay que estar viendo esto por acá Yo también harina Prima harina Tengo huevo, harina No hay nadie para que recibiera chocolate Pasta, chocolate Ya, 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 ya Bien, carré, lo carré Vamos a ver Hay de lo decir Ay, poxa, ya te va a comer esta mierda Prima, Dani, da el chocolate Y no la doy Tengo huevo, harina, chocolate me falta la pasta voy a mandar una pasta para que la pique enviarla ya ¿aldejada no saca o...? mande la pasta miel vea Eri, yo le doy aca ese con harina y todo solo es que lo recojas listo, entonces ya, solo lo entiendo esperando acuérdense que esperar también es hacer algo yo voy a meter este ya ahí y entonces yo voy a hacer otro con zanahoria porque salió de zanahoria el segundo, se haga el tercero ah, pero es que no hay que no tengo la coquita, tengo que esperar la coquita voy por la coca está arriba está arriba haciendo nada no, es que debía haber sacado la harina antes de... y ahora sí necesito una harina harina por favor ahí está eso, harina ahora voy a mandar una zanahoria y voy a mandar la miel nadie la recibió se fue la semáfora Daniel, ya está Daniel, ya tengo la harina voy de nuevo hazme a tolia, ayuda ayuda ayúda eran igual vas a hacer con dos harinas vos tenés me metieron dos harinas ya, capaz que puta me caí yo no fui yo no fui yo tampoco fui yo la mandé ahí está el video ahí está el video ahí se muestra quién fue y se me fue ya la vi se trata de que leamos un equipo o que es escuro una harina, por favor o sea que vale acá no, cualquier cosa Daniel, yo soy el de la zanahoria así es acomódmelo acomódmelo el que se excusa se acusa Daniel, ya está quemando esto es yo necesito una harina y la miel y ya ese estoy haciendo yo el solito una harina, por favor ya le voy a poner la harina esa miel arriba porque nadie la cogió me voy la miel ahora que está haciendo la viejita voy a mandar la miel ahhh ahhh ok, yo le ayudo acá ahí está la miel arriba arriba no puedo, no puedo no puedo porque tengo aquí un fuego ahhh gracias métamela ahí métamela ahí gracias vean aquí es una harina pero pero ya se va a ir el de ah ya bien está ahí yo apete el chocolate bueno te se me está quemando te se me está quemando si te necesito sacarlo de tu chocosa ahhh no fue puta le dañó esa animada dos huevos para que huevos ahí por eso se fue ya una se fue enojado que no que mi pastel que con dos huevos yo he querido uno solo yo he querido uno solo voy a mandar una miel y una harina ahí va una tiene boca abajo una harina de pícaro uy 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 y nos duele el chocolate ay lo estoy haciendo yo prueba pero no creo que alcancemos sinceramente mi amor no sé a ver que perdimos todo prima venga busca la harina ahí déjamela ahí déjamela ahí ya yo la viejo padre eric cuál está haciendo yo ya no sé qué está haciendo aquí ya acabo la toda las mieles las mieles yo ya estoy llevando al horno una con huevo, harina y miel ya está ya ya está ya ahora estoy esperando la coquita voy a coger la coquita ojalá y ahora me voy y voy a hacer el de chocolate eric ya necesito chocolate tengo harina huevo no no pero estamos más organizados sí esto es más organizados uff mucho más muchachas yo siento que yo puedo hacer algo más la que necesite que me diga que le ayude no 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 amor sigue tú haciendo lo que estás haciendo pero como ya lo que necesite algo no 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 amor huens Yo me muevo cuando se me diga, ¿listo? Necesito una miel, voy a mandar una miel y ya la acabé de mandar ¿Y dónde te la meto, cuño? ¿Dónde te la pongo? Bueno, póngamela ahí, yo la pongo ¿Dónde la dejo y ahora en adelante? Si quieres la deja ahí, la pica y la deja ahí que yo ve por ella Listo, ya estoy haciendo esa, estoy esperando Voy a llevar al horno Voy a llevar al horno Listo Y llegó otra Yo voy a cortar la zanahoria, eh Dani Listo No es con mi copita Yo voy a hacer entonces la de chocolate Dani, ¿qué se la puedo poner aquí abajito? ¿Listo? Si Voy a hacer chocolate Bueno Pero Y miel, voy a mandar una miel Y nito chocolate Yo se la pico, yo se la puedo picar Nito chocolate ¿La entrego? Sí Listo, melón Ahí está Ah okay Yo ya sacia el chocolate Y si yo ya hago la de huevo y miel solo Listo, entonces tengo yo harina, huevo, miel y chocolate Y luego y todo otro chocolate Otro chocolate, saco otra vez el otro de la otra mía Voy a llevar, ya, me metí ahí al horno, son dos en el horno Listo Ahí va el chocolate Y el otro chocolate, ¿no? Sí, más harina, ah bueno, ya la vamos Ya lo cojo, ya lo cojo Ay por mí, ¿dónde está el otro? Aquí está el otro, véalo Ya, ya, déjame, listo Tengo harina, aquí está esto Huevo Y miel Esa miel que me la pique Y luego Otro chocolate Ahí está en la barba Yo la pico, yo la pico Se me perdió el escintor Muchachas, Mayday No Se me perdió el escintor Ay, Mari Necesito ayuda aquí Busé vainas Chocolates, dale ahí Ya voy a llevar, voy a echarle chocolate al horno Ah, se va a ir, le choco uno de chocolate Espera que se lo saco y lo llevo, esperen, tengamos la fe Osea, me va a ir, y le me perdió el huevo Ya, ya, le estoy picando la zanahoria Ya, 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 ya... Ya, 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 ya no, ya, 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 ya. Miel picada 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 Muchachas llevamos muchos puntos Daniel empuja la otra olla Que sigue, que sigue zanahoria Déjame permiso que voy a llevar la pala En el horno Sigue chocolate Y zanahoria Necesitamos chocolate Esa viejita Sorry sorry Voy por la ollita Ahí está Me baila zanahoria Me baila zanahoria Pero que es esa Experticia Miel, lo hemos logrado Muchachos Porque hubo tanta paz En esta cocina Ay no, perdón Ay no, tranquila No, pasa tú No, cuelga tú No, tú Parece que me va a quedar una super buena En la noticia marica La plaza, amigo, que sí que empezó a trabajar conmigo desde el lunes Que belleza, huevón La que fue hoy Que pasa, eso es una máquina, huevón Mira, pero le conté todo a mi marido Y es que, amor, fíchala, fíchala Mi amor, estoy en ello, estoy en ello La fichada, fíchala La fichada, fichada No entendí La fíjima Ah Venga, le saco, le subo, le llevo, le traigo Una señora, bueno, muchachos 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 ¿Se le miden a este o qué? No es puta, bueno Acuérdense que Kevin es duro Uy, re duro ¿Se le miden o qué? Los Kevines son Kevin O vamos de modo historia aquí No, a cualquiera ¿Qué quieren? ¿Quieren Kevin o quieren...? Qué miedo al éxito O sea, es que tenga miedo a morir que no nazca Para cerrar a nosotros Uy, pepe Pero no vamos a la inteligencia Sino que ya cuando... Vamos a la inteligencia No sé, lo que le mate Se usa literal Pero tengo un problema No sé dónde está el... El cosito que lo activa Tiene que ser uno de estos así, mire Ayer me van a buscar uno de estos así Como este de acá Pero, que al tocarlo Se suba a este de acá Coño, mueva el... Mueva el bus Mientras yo saco aquí un sanduchito No puedo, eso no mueve ¿Quién puede mover? Nadie Nada, solo usted Oh, ok Ay, ya son las once de la noche, Marcela Pues las... Aquí se las... Aquí son las nueve Es nueve Exacto Bueno, entonces démosle a Kevin Démosle a Kevin a ver ¿Sí? ¿Será que es que nos toca aquí primero o qué? Te amo, cochicha hermosa Hay que darle... Hay que darle a Kevin sí o sí Parece sí Parece que sí Tienes mucho frío, mi amor Mucho frío No, mi amor, yo sé bien No, no, yo sé bien Mi chiqueteca A ver... A ver, Gabriel Aquí es donde... Aquí es donde uno valora el tiempo, ¿no? Harina y zanahoria ¿Cómo en tres minutos? No hace tanto Bueno, analizemos qué es lo que hay que hacer ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? A ver... Yo ya hice la zanahoria, necesitamos carne Yo digo que así como lo hicimos cuando estábamos acá, cada uno con su estación Pero la carne hay que alzarla Ah, no, la carne ya está lista Ahora esto... ¿Pero y esto cómo se complica? Ah, ok ¿Esto se mete acá o qué? Ah, sí, para eso se mete ahí Ahí se mete... Ahí se mete... Ahí se mete... Pego camaro... Ay, esa mierda se movió toda en ese momento Yo... Entonces... Entonces hagamos... Cada uno una receta o qué? Sí, yo opino que lo... Ah, también... Listo... Yo puedo hacer los camarones y si quieren Eso se mueve... No, pero amor, mira, eso se mueve para todos lados Se mueve... Nos toca estar siguiendo eso ¿Qué pasa? Esto se quemó y ya continuó No, pero es que yo no creo que eso funcione Cada uno haciendo una receta porque hay dos máquinas Tendría que ser que alguien... O sea, que los que... Por ejemplo... Porque el último paso es la... El cajoncito, ¿cierto? Ah Entonces, por ejemplo... Puede ser que... Hay una persona que ya los... Que los monte la máquina Ah, ok, es cierto Que se los monte... Y otros que lo cojan y lo lleven al otro y lo entreguen Y esos mismos pueden lavar el plato Ah, hay tres... Hay tres ollas Pero es que puede ser más bien como... Que alguien... Tres ollas, pero solo dos... Pero solo dos... Usted pica y ya luego... Hay una persona que agarra y lleva lo que le necesite Ok, entonces lo que está diciendo es que... Vamos a tener dos corriendo por todo lado... Y dos picando y cocinando Me gusta la idea O sea, los que corren... Los que pican... Arman los platos... Lavan y llevan... Los que pican pueden armar... Pues no, perdón... Los que pican pueden montar en la licuadorita... Y los otros dos van y lo cogen de la licuadora... Devuelven la canastica a Zulu... Pues devuelven la coquita a la licuadora... A la batidora... Y tienen el resto del proceso para terminar... Yo tampoco entiendo... Aleja, yo sí te entiendo... Yo no, Marika... Me veo detalla... Yo no entiendo... Sí, claro... Dos personas picarían, ¿cierto? Y son los que montan en la batidora... Y los otros dos van y recogen lo de la batidora... Los llevan a la... Y terminan pues el resto del proceso... Eso sí me entiendes... Y cuando se mueva la situación... Seguimos... Igual nos vamos todos moviendo... Se va... La persona que está picando... Se va para donde está la mesa... Exacto, nos vamos moviendo... Yo estoy picando en esta mesa... Ah, me muevo la mesa... Y los que entregan... Es el producto final también lava... Dani... Y entregan... Entregan y lavan... Exacto, entregan y lavan... Piquemos y tiramos a la... Piquemos y tiramos a la... A la... A la matizita de rebordes... Ah, entonces pico, pico... Y meto, pico y meto ahí... Y ahí se encargan de sacar... Y entregan... ¿Y quién lava? Nosotros lavamos... Y Aleja y yo... Entonces hacemos ese trabajo... Y ustedes pican... Y... Y montan en la batidora... Ajá... Aleja, entonces usted y yo... Entonces usted y yo... Vámonos plato y plato... Eso... Pero entonces... ¿Quién mete a la olla? Nosotros... ¿El que pica? No, no, no... Ellas... Ellas meten a la batidora... Nosotros metemos... Pica y batidora... Exacto... Entonces... Meten a la olla... Y pues... Y entregamos... Exacto... Y otras seguimos picando... Y echando... Exacto... Porque ustedes dos... Estarían pilas con las batidoras... Para que no se quemen igual... ¿Cierto? O sea... Estarían ahí... No... No... Porque ellos tienen que entregar y armar... Entonces... Yo diría... Yo diría que ustedes que están picando... Deberían de colocarlo en la olla también... No... Entonces que Aleja y yo estamos recorriendo todo el mapa... Y la masa... Pues obviamente la echamos... Entonces claro... Primero camarón y zanahoria... Entonces yo... Yo voy con zanahoria... Yo voy con camarones... ¡Ah! ¡Ah! Pues vamos bien... Vamos bien... No... Vuelve y reinicie... Porque no... Entonces Daniel... ¿Camarón? No... Yo... Son cuatro proteínas... Espere... No, no... Son cuatro proteínas... Venga... Hagamos una cosa más bacana... Ustedes dos que van a picar... Entonces trabajan con Aleja y yo... Entonces como Aleja y yo... Vamos a estar corriendo... Entonces digamos que Aleja... Trabaje con Erika... Y Daniela que trabaje conmigo... Listo... Daniela me hace a mí los platos... Y yo voy y los saco... Listo... De una me parece... Ok... Pero entonces... Yo que trabajo con Aleja... Pero entonces... Yo que trabajo con Aleja... Yo voy a hacer... Yo voy a hacer... Carne y pescado... Ah no... Pues hagamos carne y zanahoria... Y Dani que haga... Es marisco pues... Yo estoy haciendo el primer pescado... Cuñi... No, no... Yo voy a hacer carne y zanahoria... ¿Te parece? Téjelo ahí... Téjelo ahí... Pues eso es para llevarlo... Carne y zanahoria... Y ellos dos los pescados... Ah eso es sólo así... Entonces yo voy a hacer carne... Porque dice... Ah pero es que... Ahí no hay ninguna zanahoria... Ahí no hay zanahoria... Ah no... Ay que espera... Vuelva a pensar... Ahí no había zanahoria... ¿Qué por qué? No... Pero si... Pero por si sale... No entiendo que están hablando ustedes... No había plata... Eso va a salir... Si la zanahoria está abajo... Es porque salen los productos... ¿Qué están diciendo ustedes? En la lista... Pero no seguía... En los pedidos... En los pedidos no estaba... Ah no... Pero es que alguien lo cogió... ¿O qué? Sí... Nos equivocamos con las zanahoria... Entonces... Eri haga carne... Listo... Listo... Haga ahí... Te explique la carne... Y la llevo... Eri tiene carne... Y esto... Yo ahora voy por el camarón... Exactamente... Yo voy a picar el camarón... Pongo el... Ah no... La carne se mete directo... Acá... Y pongo ahí... Ya... Sí... Yo ya me encargo... Ok... Entonces yo ahora hago zanahoria... El que llegue... El que llegue... Llego pescado... Llego pescado... Entonces yo voy a hacer el pescado... Y la zanahoria también se mete directo... Listo... El pescado ya está ahí... Sí... Todo directo... Entonces... Ahora camarón... Voy por un camarón... Listo Eri... Yo voy a hacer el camarón... ¿O usted la hace? No sé... ¿En qué quedamos? Ya cogí yo camarón... Entonces... Porque usted está haciendo algo... Prima ya... Tienes que agarrar eso... Entonces tengo camarón... Ya le eché... ¿Dónde está Primi? Y necesito ir por la harina... Listo... Listo... No de una porque estaba entregando... ¿Quién está lavando? Aleja... Yo me a lavar... Tengo camarón y harina... Y hay un pescado... El pescado ya lo llevaron... No... ¿Lo hago? Sí... Ya lo llevé... Ah... Entonces... 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 ¿Por qué no? Ah... Me voy a echar... Cuñis... ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es esa? Esa es Erika... Estamos haciendo las dos B... No... Alguien... Alguien está haciendo camarón... ¡Dícese señor! Nadie está haciendo camarón... Yo voy a hacer camarón... Ahí está la zanahoria... Cuñis, yo te estoy siguiendo... Cuñis, la zanahoria está... Cuñis, yo te estoy siguiendo... La zanahoria está... Cuñis... Esa es... ¡Monte! ¡Monte! A ver... Tengo camarón... Era harina... Era... Cuñis, yo te estoy siguiendo... Tengo aquí una... Tengo aquí una... Como que no... Yo las he estado lavando... Pero como ahí... Había entonces en la mesa... Sí, sí... Nosotros lo estamos haciendo... A ver... Hay un camarón... Agárrelo... Estamos on fire... Solo le digo que estamos on fire... Qué suerte... Está bien... Carne... Pero, Cuñis... ¿Por qué me estás pidiendo este camarón? Si hay dos carnes... Es que me equivoqué... Pero... Igual viene... Ya, ya... Ya lo mandé... Ya lo entregué... Igual viene... Aquí, por ejemplo... Está esta zanahoria... Él está haciendo una... Ahí está otra carne... Él está haciendo una carne... Entonces yo hago camarón... Yo voy a llevar esta carne... El que la haya puesto... La voy a poner en la olla... Listo... Está acá... Canahoria... Pescado... Voy a hacer el pescadito... Ese pescado... Venga... Porque ese es el camarón... Solo acá... Alejandro... ¿Usted qué hizo acá? La carne está allá... No, no, no... La vi muy parecida a ustedes dos... La carne ya está allá... El viejo sigue trae carne... Yo voy por la carne... Ay, pero este viejo... Si es... Estor... ¡Morre! 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 Voy a picar otra carne... Y Eris sigue pescado... Muchachos... Muchachos... Vamos súper... Una harina... Yo tengo picar... Perdió la carne... Ay, hay un pescado... Alguien quisiera ir al pescado... ¿Para dónde lo llevo? A pasarlo... Pues no es completo... Calidad... ¡Uf! ¡Uf! Somos unos duros... Excelente... No era Daniel... No era... Alea, cuando te llamé a vos... No era vos... Era Erika... Y la confundí con Daniela... Se aparecen muchas cabezas... Somos unos tesos... Somos unos tesos... Perfecto... Somos los más... ¿Qué es lo que hay que decir? Cuando... Lo que pasa es que cuando hay gente... En el grupo que vea ajedrez... De todas las formas... No es por nada... Pero... Estás hablando de Erika... Yo dirigí esta partida... Johnny... Jesús... Yo coordine los periodos... Perdóname... Dirigí... Tenemos un problema muchachas... ¿Cómo se llama el 6-2? Por ahí... El switchecito... Mira acá... No... Tiene que haber un switch... Mira por acá a la derecha... ¿Qué es de dónde? Suba por ahí... Suba... Al su izquierda... Al su izquierda... Al su izquierda... Suba por ahí... Sí... Ahí va... No, mi amor... No, el que necesito es activar... Es esta... Estas dos subiditas... Esta... Y esta de acá... Por ahí... Ahora... Es el que necesito... El rojito... Por abajo... Creo que... Una flechita... Sí... Roja... Hay que hablar aquí... Con este mano... No... 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 ¿En qué momento te vas a amar...? ¿Cuál le gusta...? Sí... Yo le he pedido... Y yo le he pedido... Lo ha mandado por él... Y la señora me dijo que no estaba haciendo... Ah... Era de parte... El único sushi... A ella le gusta... Ese es sushi... Ese es sushi... Es ese sushi... Sin embargo... Sigue siendo el mejor de esa señora... Se lo gusta... Es delicioso... Pero... No amor... Pero es que es el estilo... Sí, sí... Pero el de esa señora... Ahora, el de esa señora es como sin miseria, parce, y le da un cueso crocante. ¡Listo! ¡Eh! ¡We did it! ¡We did it! ¡We! ¡We! Yo dije lo encontró, qué pena. ¡Yo did it! ¡Yo did it! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Y vea el poquito. Muchachos, ya vieron la foto. Quiere decir que es una gonorrea. Entonces quiere decir que es una cosa peruigüe. Una coscorrea. ¡Ay, ay! ¡Qué momento vamos a ver! ¡Ay, ay! ¡Yo que tengo gaseo, señor! ¡Ve a huevo! ¡A huevo! ¡A harina, miel y cocolato! ¡El huevo es más fresca acá! ¡Yo ya fui por huevo! ¡Ya que harina! ¡Ay, a su puta! ¡No fuimos! ¡No nos fuimos al garypar! ¡Memory! ¡Ay, un negro es un arroz! ¡Ay, Dios! ¡Yo lo que veo! ¡Ah, me caí, me caí con la harina! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Logré pasar con esto, eh! ¡Ay, me dejó vinegrar el huevo! ¡Venga! ¿Cómo lo has visto? ¿Qué han visto? ¡Estoy mirando aquí el papino! ¡Un rollito! ¡Un rollito! ¡Estamos hablando de sushi! ¡Un rollito de popó! ¡Sí, sushi! ¡Tengo harina! ¡Necesito! 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 ¡No, para eso no lo haces! ¡Huegos, miel! ¡Pero que no se quede como allá! ¡Ah, me morí! ¡Ah, me morí! ¡Ayúdenme! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se me va a quemar esta! ¡Ay! ¡Pero que sí! ¡No se ve como llegar! ¡Ese no es como llegar! ¡No tira! ¡Yo me voy a suicidar! ¡Buuuh! ¡Lo tira! ¡No! ¡No tira! ¡No tira! ¡No tira! ¡Ay, huevita! ¡Necesito un huevo! ¡Sí, sí! ¡Ah, huevita! ¡Me caí! ¡Me caí con el huevo! Pues, ¿qué te puedo decir? ¡Eso está muy complicado! ¡Volvi a morir! ¡Puedo hacer la primera receta! ¡No lo sé! ¡Estamos en serio! ¡Uy! ¡Qué boleta! ¡Vámonos por parejas! ¡Vámonos por parejas! ¡Ah! ¡Tires el huevo aquí a ver! ¡Apúnteme! ¡No me da! ¡Ah! ¡Vamos a la olla para picar y eso, cierto! ¡Pedder y yo! ¡Puedo picar y hacerlo de la olla! ¡O qué! ¡Primac! ¡Todos salimos ahí! ¡Ah, Mariano! ¡Hay que dividirse el trabajo! ¡Voy por la mía! ¡Ah, su puta! ¡Me maté! ¡Primo! ¡¿Qué propone que te o como silencio? ¡Eso está analizando! No, comiendo Ay no, me cago en la puta Me caí otra vez Vamos, vamos al menos 90 Vamos genial Menos 100 veces Vamos a ver el putaje que es Necesito miel No puedo con esto Pero es un camarón Es que por dentro con camarón, carne, queso, crema y aguacate Muchachas, ¿saben qué podemos hacer? Utilizar lo que sale en la mitad Para tirarnos las cosas Y que el otro se devuelva Y podemos trabajar en parejas De nuevo Por ejemplo, hay que tirar cuatro cosas Antes de que esto se caiga otra vez Ah, es igual que hay que hornearlo también Bien, yo tengo acá todo listo Pero hay que hornearlo Ahora es que me caiga No, no Hay que hacer que se encargue de secarlo O no O si quieren Que cada uno haga una orden Es que solamente hay dos licuadoras ¿Cómo hacemos? Pero mientras hacemos todo el proceso ¿Qué? No, no No encuentro manera O trabajemos por parejitas Sí Dos Vea, uno que llega arriba Uno que llega a la derecha Y dos que llegan en la izquierda Porque en la izquierda está para picar Para freír Y para licuar Y para lavar Entonces yo, ¿dónde me hago? Entonces acá Así necesito harina Entonces acá Y huevo Uno se hace acá Huevo Y la persona aquí Ah, que necesito un huevo Este más de acá le va a tirar el huevo Pero me lo tiro al agua A ver Tiene uno Mori, no sabe nada ¿Y si llega el huevo hasta allá? No, no, no Tiene que caminar hasta la mitad O se los pasa al del otro lado Ojalá llegara No, no No, no Tiene que llegar hasta acá hasta la mitad Y tirarlo Y se ahoga uno Y tirarlo Mori Ajá Traca cuita y vuelve y vuelve Y ya Lo más importante es la harina Muchachos Lo más importante es la personalidad Harina, 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 harina Ah Ah, que harina Yo vengo hasta acá y la tiro Si pillan Ay Tire el plato al piso Esa es mi propuesta No, pues ya ni quieres Caminar huevos Yo tengo aquí harina con huevo Voy a llevar huevo Voy a llevarlo Si, entreguelo Ah, no Hay que... Dani vaya a espalda Ah, ah Parse, que mierda Me caí con un plato Ay, parse Esa está muy difícil Perdí Ah, pero si me llegaron No perdimos de nuevo todo Ya hice ninguna harina No falta un huevo Alguien que tiene huevo No, pero no puedo Creo que tengo el calamano Tiene haberlo Listo muchachas Ya, ya Pero que sí Ya está desocupada Lejos otra vez Dos y dos ¿Y yo con quién? Me morí Yo voy para el otro lado ¿Quién se va conmigo para el otro lado? Vamos, si quiere Yo no sé Bueno, ¿Usted quiere a la derecha o arriba? Donde me ponga Dígame Abajo Abajo es huevo y chocolate Y entregar Listo Dorme, huevo Yo estoy dormeado Estaba para allá Nosotras Te doy una chila Harina y huevo Me perdí abajo Huevo, huevo Huevo, huevo El huevo Que se me halla Huevo, huevo Miel y zanahoria Miel y zanahoria El animal que está allá abajo Me quiere El cracker El cracker me quiere Posee Pero Dani No me utilice mi licuadora Se está quemando Pero déjeme la que yo la bajo Si yo digo Dani, ayúdenme ¿Usted me ayuda? Dani me tiró al agua Con la harina Uy, eso es de rabia Mi amor, eso te lo hizo de rabia Uy, Dani Tengo un huevo que me desperdicie Tengo un huevo que me desperdicie Tengo un huevo que me desperdicie Tengo un huevo que me cae y costeó mucho chevalo Me faltó una miel Una miel Dani, estás también ahí Ve Eso no sirve Porque tiene dos harina Aleja Aleja, cuando se va a esconder 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 Ah, ahora está dos Aleja, cuando se va a esconder Lo de la mitad Primero tiembla la pantalla ¿Ya te diste cuenta? Sí Pero tiembla Y avisa, claro Listo, de una Listo, entonces usted está como a la derecha O sea, quiere ir para arriba No, hágale, hágale Dele, métale cañón a eso Huevo, harina y zanahoria Repito Bueno, ensayemos, ensayemos Ensayemos este ratico Se cayó el huevo Zanahoria Fui ahí Ah, me caí El huevo ahí No, mamá Ay, me alcance a poner el huevo Vi como rodaba ese huevo No, mamá Ese huevo como Cuando uno dice que algo es delicado Y el huevo aquí Sí que se vale Ay, güeputa Me cayó Se cayó eso Llegó el huevo No, mamá Yo voy a ponerse huevo ahí Porque huevo siempre en el Miel, miel, miel Miel, miel Aquí está la miel Aquí está la miel Ay, veala acá Ay, solamente Hay uno de más de huevo y está Ay, güeputa No, falta la miel, Eddy Le falta cocción No No Le falta cocción No, le falta cocción Hay que voltearlo todavía Un poquito más Ay, yo lo toco Ay, yo lo toco No, no, no 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 No, parte Ay, no Muchachas Tengan en cuenta Si van a caminar Que no haya Que no haya vibrado la pantalla ¿Veis? Ay, yo lo he ido Sí, lo tendremos muy en cuenta Por favor ¿Ustedes ven que se mueve la pantalla? Ay, güeputa Me caí con la canadaria en la mano Bueno, aquí tengo uno Me caí Me caí El horno El horno Me caí, el horno Listo, vea Ya entregamos uno Él me va a quemar Albeiro lo sacó Albeiro ya lo sacó ¿Sí? Ah, bueno Sí Yo le estoy poniendo los ingredientes ahí No, ahí está Ahí está Si la pantalla vibra No se metan en la mitad Yo le estoy poniendo Entiendo Listo, bueno Vamos a darle Esperen que voy a orinar Me llenen ver Para que empecemos rápido No entiendo nada Yo voy al baño Yo voy al baño Y espero yo también Voy a orinar Pues charro ¿Qué aleja fue? Vuelvo Charro Me conectas bien Vuelvo, vuelvo Amor Mientras ya están orinando Ensayemos usted y yo Listo Pero yo Porque si yo tenía Mi harina con mi huevo allá ¿Qué pasó? No, Loco entiende ¿Qué ocurrió? Bueno ¿Qué es de acá? ¿Qué es de acá? ¿Qué es de acá que lloramos de las cositas? Harina, huevo, miel De todo O sea, de todo Harina Miel Huevo Y chocolate Y no creo No creo que alcancé el huevo Pero voy a No, no alcanzo Si veo como me tembló la Me tembló la pantalla Yo no fui Bueno, ¿y qué tal si picar la miel primero? Sí, señor Qué pena Mira el huevo ahí, mi amor Listo La primera receta Ahora voy a tirar otra harina Ahí está Huevo y chocolate Ese están abajo Eso ya está Hay que ponerlo En el horno Listo Si quieres lo dejas ahí Que yo lo llevo, mi amor O si quieres lo llevo Listo Ya volví Chocolate Uy, y sacale Que estamos ahí Intentando Ahí está el chocolate Mi tanadro Llega mis piernas Entonces yo voy a ir por un huevo Uy, pero como No, no, pilas que voy para allá Pilas que voy para allá Como la veo Huevo, un chapazo Ya tembló la pantalla Ya va a temblar Sí, ya tembló Ya tembló ¡Ah! 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 Se puede tirar ¡Uy, no! Eso no se puede tirar Yo creí que el plato hondo Se podía tirar ¡Ah! Ajo de puta Yo no sirvo para esto Ya me voy a caer Uy, entonces déjela allá Que yo voy y la recojo No, 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 todo tampoco Tíreme por favor Un huevo y una harina Yo hace rato Esto por qué no me aparece Esto por qué no me aparece Si ya está o no No aparece la rayita ¿Usted desaparece? Eso pasó ahorita con el nido ¿Será que no? No, no, no Le falta ¿Qué le falta? ¿Le falta algo? Yo creo que le falta más revuelto ¿Pero si yo lo doy al tope? Mire, a ver Yo creo que le falta más revuelto ¿Por qué? Aquí no muestra Vézalo a ver acá Mire, a ver No No, aquí ya está ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? No ¿Echale a un plato o qué? ¿Será que se echase al plato? Claro No, tampoco, no No se puede Esto está fallando eso Los hornos no sirven ¿Sabes que hay que hacerle? Hay que apretar Está apagado No, yo creo que el chocolate no se picó Lo suficiente Sí, yo lo pico Ah, no se deja de haber dejado echar No hubiera nada Ah, venga, amor Y el huevo Y el huevo usted lo pasó por la paila No hay que... Ah, ah Ah, es eso Mire, mire arriba Claro Eso es nuevo Hay que evitar el huevo Ah, bueno, rea Eso no sabíamos Eso es nuevo Yo creo que sí Venga, miremos Venga, miremos y sí Yo quiero, espere Yo quiero Ah, pero Ah, me voy a caer ¿Y cómo? No, entonces ¿pa' qué la paila? Venga, a ver Espérenme el huevo, a ver ¿Pa' qué esa paila? La paila tiene que ver pa' algo, ¿no? Ah, muchachas Ah, muchachas Se hace la... No, 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 no Se hace la orden Se pasa por la... Ah, qué pelota Miren, 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 miren Es que una cosa es la paila Otra cosa es el horno Claro Los pancakes son una en la paila Y la torta es en el horno Claro Qué pendejo Qué invisibilidad ¿Qué pasó? Estás yendo por un cojín Estás yendo por un cojín Qué invisibilidad No, venga, miremos Ay, yo amo a mi novia, par Bueno, va Hemos descubierto algo, Aleja ¿Qué? Harina, el huevo Es la paila debajo Es porque eso se mete en esa paila No al horno ¿La qué? ¿El huevo? Hay que picarlo No, no, no Es ahora si se mete en esa paila Y los que tienen ese cuadrito blanco Hay pancakes y hay torta Los pancakes se hacen en la paila Las torta Por eso porque yo ahorita metí el mío al horno Y yo decía Pero porque eso no se hace O sea, ¿cuándo se va a pasar? Jamás porque no era O sea, pero que se va a pasar con la disfacción Es un huevo, gracias ¿Qué le mando? Un huevo, un huevo, un huevo Un huevo No, eso lo tiene la caja abajo Entonces mándenme No, si ni todo es un huevo, pero Mándenme el guaro No, no Allá está abajo Una harina, le necesito una harina Oiga, pero le doy un dato Le doy un dato Eso no es agua Eso es ácido Sí, eso es ácido Ha sido un placer Nos deshacimos Nos deshacimos Nos deshacimos Nos deshacimos Listo, voy para otro lado Yo voy a ir por un huevo ¿Pero quién está haciendo mi trabajo? Una miel Zanahoria de miel Otro huevo ¡Pero está caja, homé! ¿Qué pasó? ¿Qué tiras ahí por madre de zanahoria? Esa cabeza de esa caja no me dejó Pero yo te voy a acordar con mi juego Pues es que estoy tratando de ubicarme Una zanahoria Zanahoria, ya la tiré por allá Ah, ya Voy a dar un chocolate Se va a caer esa mierda Aleja, cuando vibra la pantalla Pero vibró Cuando llega la gita del camino Tú tiras las cosas Y ni siquiera te fijas La zanahoria nunca llegó Me caí Sí, amor, lo que pasa es que le iba a tirar Pero vibró la pantalla Entonces, ¿qué te dice? No, tú la tiraste Eso se fue al agua Ah, no, pero después de eso Llevaba otra Y no la hice por eso Por eso se va para el horno Entonces déjenmela ahí Que yo me la llevo Harina Asco, puta, me encanta Necesitamos harina y miel Harina, miel Harina Harina que no llegó O sí llegó La miel Tenemos una torta lista Miel Miel Voy a entregar eso primero Después de estar por allá flotando Ay, me caí Ay, me caí Tengo el huevo Tengo el huevo La pantalla llega La pantalla llega La pantalla llega Que tiro, que tiro Que tiro Miel, miel Listo, cuantas de miel Una, una Cuidado, cuidado Se cae allá No, padre No, padre Es un ramundo más duro Cuidado, se cae No, no, se tire, cracker No, se lo hagas No, 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 no Harina Ah, pues se lo hagas No la he picado Marina Harina chocolate y yo voy a armar pero pero la pantalla Pantalla vibra de vuelta al día. Albeiru no está tan estresado que uno no se da cuenta en qué momento eso está vibrando. Esa pantalla vibra, si vibra toda la pantalla. Toda completa. Como cuando uno usa esos vibradores, uno ya no ve, no siente vibración. Esa marica, eso empieza a vibrar cuando uno está a la mitad camino. ¿Qué hace? Se devuelve. Dani pida, pida, Dani pida. Huevo y harina. Huevo y harina. Dos huevos con harina y un chocolate. No sé qué pasa, me ha traído hasta como... Se fue la harina. No sé qué pasa. Los huevos, otro huevo. Ya voy por los huevos. Otra harina, Dani. Yo no pedí miel, yo no pedí miel. Pero píquela, píquela ahí. Yo escuché miel. No, dije dos huevos, harina y chocolate. Ale, suéltese huevo y tan feo, sí. Suéltelo. No, no. Chocolate. Pero, pero cracker. Pasa. ¿Cómo voy a tirar eso? Ya no me da... Ay, por mi, monté algo a la paya. No. Chocolate. Chocolate abajo. Luego ahora sí, otro huevo. Vea, vea a la viejita. Cuidado el extintor. Vea, este ya está para entregar Dani. Eso ya está. Voy, 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 voy. El chocolate. Se mueve, se mueve la pantalla. Se mueve la pantalla, Aleja. No, Aleja. No, Aleja ha tirado el chocolate. Ay. Esa receta ya está hecha, amor. Llevala. Sí, pero no podía, mi amor. Ahí, me salvo ahí. Y pónganme en la pala. En el nariz del juego. Tire eso, que soy heavy caro. Y váyase. Se mueve, se mueve la, se mueve. Me salvo ahí, me salvo ahí. Ya, yo me quedo en el bordecito por marcharme de ahí. Qué mierdero puede me charco a la puta. ¿Qué les tiro, qué les tiro? Dale, la baila. Esa es la baila, esa es la baila. Esa es la baila. ¿Dónde se lava? Ay, se lava al otro lado. Grande la marcha. Ah, la lectura. Un huevo, Dani, ese huevo aquí. No, ese huevo no parece. Un huevo, por favor. Huevo, huevo. Ahí viene, go. Véalo ahí. Esta es la libertad. No, no va a meter nada ni más. Ay, se cayó. Dani, no me lo hagas. Vea, vea. Se quema el pancake. Se quema el pancake. Se quema el pancake. Dani, tú estabas haciendo la baila. Vean. 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 Nadie le dije eso. Nadie, nadie. Yo ya no sé qué más hacer. No, no, no. Estamos bien. Mártala ahí, güey, pues. Toco el lácteo. Ay, si alcares de Simba, yo en camino. No, empecemos nuevamente, muchachos. Yo creo que el 78. Ay, padre, qué caja, qué caja esa caja. No, 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 no. Vean. Dani, Dani, empezamos muy bien, Dani pidiendo. ¿Qué pasó después? Es que después se acumula mucho y yo me confundo. Pero entonces no pide tanto. ¿O cómo fue? ¿Qué pasó que se devolvió un piadero? Digamos pibarina, huevo, miel y zanahoria. Eso, Liso. Entonces yo le tiro la harina y le tiro la zanahoria. Y le tiro la miel. El huevo no se lo tiro yo. El huevo aleja. Te cayó, ¡cracken, cracken! Este craquecino. Pues es que me inhabilitaste ahí cuando me tiraste la zanahoria. Sí, la escribí yo. Tenga sus zanahorias. ¿Qué más, qué más? Un chocolate. Harina, huevo, miel y chocolate. Prima, no metas el huevo ahí. Dejalo suelto, que miras el huevo lo riza ahora. Harina, huevo, miel y chocolate necesito. Aleja, por favor, estás fomentando el desorden. ¿Y el chocolate? Harina, ¿qué más cuñiz? Harina, goma y chocolate. Y después para la otra... Ah, no, pero es que el chocolate no llega. Para la otra necesito harina, huevo y miel. Harina, huevo y miel. Este ya está. Este ya está. Bueno, espere. Este es cuando ya está, ¿qué? ¿Quién se lo va a llevar? Lo dejo acá, lo llevo. ¿Tú? No, súbelo, mi amor. Harina. Simplemente lo lleve, dale. Vale, pues si no me quedas doy. Sí, yo lo llevo. Espóngame, dale, dale. Harina, huevo. Que lo lleve cualquiera menos aleja. Que lo lleve cualquiera menos aleja. No ha podido, no ha podido. Aleja, la pantalla vibra antes de bajar. Bueno, entonces yo voy para el horno. Dale, dale caja, dale. Listo, ya. Y luego necesito harina, harina con miel. Y luego sigue harina y huevo. Listo, harina ahí abajo. Huevo y miel también ahí abajo. Me falta una zanahoria. ¿Te va a quemar eso? Alguien que lo pueda que yo me caí. Yo, 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 yo. Todo bien. Bueno, necesito harina, huevo y miel. El chocolate no llegó. Harina, huevo y miel. Ahí va, ahí va. El chocolate está ahí. Harina, huevo y miel. Luego harina, huevo y miel. Se me fue de la zanahoria. No. Aleja, desde la mitad lo puedes tirar. Pero es que ya me han pasado con el chocolate. Que he hecho eso un montón de huevo. ¿Dónde quedó? Ya se fue, ya se fue. No. Marica, yo no estoy. No, vea. Esta ya se me fue esta. No puedo hacer nada con él. Entonces, ¿qué tal si yo llevo esta hoy en chocolate? Ah, no. Pero sí que iba por el huevo. Aleja que se quede. Aleja que se quede. Pero sí que iba por el huevo. Vea, y si quieran traer la coca para yo poder mezclar, marica. Y la coca que vaya. Y Johnny con la coca ya de adorno. Acá arriba, mi amor. No, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Vale, vale, ¡jua! Me voy. Digamos esto tiene... Esto ya es una calentura ya. Esto tiene zanahoria porque puta si no hay nada. ¡Porque yo te puedo, Nick! ¡Porque yo te puedo, Nick! ¡Tiremosle! ¡A la coca! ¡Wii! De nuevo, de nuevo. Ay, no. Ey, necesito una persona que nos puede meter el desorden a la derecha. Yo voy. ¿Qué me estás queriendo decir? Que estás muy disruptiva. Uy, disruptiva. Está muy disruptiva. Digamos harina y huevo. Listo. Ya voy por el huevo. Yo voy con la arena. Yo voy con la arena. Yo voy por el huevo. Vea el huevo. Ahí lo dejé. Pero no pues que Daniela lo iba a hacer. Vea, yo no sé qué. Yo no voy a poner nada en ningún lado. Ahí hay una harina, vea. Vea, chocolate ahí. Ahí hay una huevo y chocolate. Pero Dani, ¿cómo así? Mi trabajo no es ese. No, entonces yo voy a... ¿A qué? Yo voy a caminar. Yo voy a caminar. No voy, Dani. Dani, Dani, no. Yo voy acá. Claro. Harina, huevo y miel. Ah, le vamos a dar. Ok. De nuevo, de nuevo. Cuñis, cuñis, cuñis. No, es que Dani, vea. Ya que le dejaba para el otro lado. Alejaba para el otro lado. No pueden hablar. Dani pide, pero también me puede ayudar mientras se hace la mezcla. No necesita pedir toda la mezcla. Mi amor, es que Daniela se fue para la derecha porque ella pensó que iba a cambiar con Aleja. Bueno, sigue. Y Aleja se fue para Llego. Ese es mi trabajo. A mí me gusta tirarme al ácido. Arina y huevo. ¿Sabes cuántos huevos? Pues se fue harina, huevo y miel. Harina, huevo. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve. ¡Ah! No, no, no. ¡No, no, no! ¡Cuidado el esfuerzo que yo lleve ese huevo allá! Me ganó, me ganó. ¿Qué es esto? Me ganó por llevar ese huevo y... Arina, huevo, miel y zanahoria. Y luego, harina, huevo y chocolate. Se mueve, Aleja, se mueve, Aleja, se mueve. Aleja, Aleja. Aleja. Aleja no puede estar a los lados ya. Está muy derrotida. La primera es harina, huevo, miel y zanahoria. Luego, harina, huevo y chocolate. Pero no me pierdan la peza forma, parce. Estoy tastada. ¿Lo llevas tú o lo llevo yo? Sí, yo lo llevo. La culpa no es mía, la culpa es yo. Cuidado, señorita. Uy, parce. ¿Ya haces harina, cuñiz? Vea, ¿ya ves esta harina? ¡Está temblando, no! ¡No venga! ¡Está apuntando harina, agárrenla! Se ganó la harina. Tengo un pastel, tengo un pastel, tengo un pastel. Harina y huevo. Tengo un pastel, tengo un pastel. Harina y huevo y zanahoria. Harina y huevo y zanahoria. Harina y huevo. Se mueve, se mueve, Aleja, se mueve, se mueve. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Harina, huevo y miel! ¡Bien, bien, bien! Tengo la harina aquí, pero ¿cómo hago, pues? ¡Harina, huevo y miel! ¡Está en la poquita de acá, no está! Está, yo la tengo, yo la tengo. ¡Harina, huevo y miel! ¡Harina, huevo y miel! Se mueve, se mueve, se mueve. Voy a meter esta harina acá ahí. ¡Bien! ¡Esto no es que sea callado! Sigue la miel, le falta la miel. Y luego necesito harina, huevo, miel y zanahoria. Aleja, ayúdame con los platos. Voy. Dani, puedes llevar este, mira. Este. Muy bien. ¿Este ya está listo o tengo que llevarlo bonito un plato? Sí, un plato, no hay plato. Ya voy, ya voy. Aleja, estoy esperando con un plato. Ahí tiene el plato. Ahí tiene el plato. Y Dani, devuélvase rápido Dani, váyase. ¡Este ya está! ¡Este ya está! ¡Mor, llévatese! ¡Mor, llévatese! ¡Mor, llévatese que ya está! Falta una miel. Una miel. Una miel. ¡Harina! ¡Harina! Deja de caer. Me caí. Aquí están alejadas, aquí están. ¡Mor, llévatelo! ¡Harina! ¡Miel! ¡Harina! ¡Harina! ¡Harina, huevo, miel y zanahoria! ¡Heis! ¡Alguien puede rescatar el huevito! ¡Uy, arriba, se me va a quemar! ¡ me caí yo me caí! ¡Se me va a quemar, se me va a quemar, se me va a quemar! ¡Abra, abra, abra! ¡WAAAаas! Miel, llévatelo a miel. Bien, bien. Harina, huevo, miel y chocolate. Te lo dejo acá. ¡Ay, no hay platos acá! ¡Ay, qué hay uno! ¡Chau! Pero dejeslo ahí que yo voy por... ¿Miel? ¡Lo dejo ahí, a ver dónde está. Se los van a poner en el plato Ese, 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 ahí caja Ay no, yo no quiero pasar, cuidado ¡Me está ahí! ¡No! ¡El plato se va a parar! ¡No! ¡No! ¡Buena, Cracken! Cracken, eres un Cracken La miel nunca llegó La Macta llega, la Macta llega La Macta llega Tito, chocolate, harina El chocolate está picado El chocolate está picado Vamos a ver, vamos a ver Lo que tenemos a ver ¡Uy! ¡Qué puta! ¡Casi! 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 ¡Ay, gonorrea! ¡Qué onda tan gonorrea! ¡Ay, puta Dios! ¡Cuchacha, le dieron una ardillita! ¡Sí, sal! ¡Ok! ¡Así! ¡Ay, me lo gotean! ¡Nue chef! ¡No! ¿Seguimos así o qué? ¡Claro! ¡Sí, ya le cogimos el sí! ¡Ya, ya, ya le haces cuenta cuando esto descae! Bueno, entonces empezamos Necesitamos harina, huevo, harina, huevo y chocolate ¡Venga, nos dejamos! ¡Venga, me lo heces! ¡Ya sé que no lo heces! ¡Momento, momento! ¡Venga, harina, huevo! ¡Hareina, huevo, miel! ¡No, en serio, Pobby! ¡No me di cuenta! Jajaja Arena... Miel... Y zanahoria No llego la zanahoria Ay, faltó chocolate, faltó chocolate ¿Lo llevo yo? Ah, pero denme permiso Falta una zanahoria Permiso por favor Jajaja Ah, me caí en puta Yo puedo con el chocolate El chocolate Se derritió el chocolate Harina... El chocolate, el chocolate Chocolate y huevo Albeiro Albeiro me tumbó Con el plato Oigan a esa, yo estaba arriba Yo la vi caer, hay que ver el video Se cayó sola Pero estabas arriba Cuando estabas alegando Cuando estabas alegando, todavía estabas arriba Porque estaba en la puntica Y ya me estaba cayendo No podía caminar Pizajosa Venga, metió la mierda ahí ayer Harina, huevo, miel y zanahoria Venga, eso que está saliendo acá arriba Pregunto yo ¿Quién puso eso acá arriba? Yo la metí allá, acá es el problema Lo que esperes ¡Déjeme esa poca! Estoy esperando una zanahoria La zanahoria no llega El zanahoria no llega No, no, para ir mal esta vez Abrí ¿El pa qué? ¿El pa qué? Vamos a empezar a dar pares porque no estamos como Sí Tiene dos dulces esto No, es que yo ahí le dedico No, es que yo ahí le dedico No nos podemos equivocar ni una vez Para poder que... Esto fluya Bueno, pero ya subimos mucho Sí, sí, sí Me río demasiado Harina, huevo, miel y zanahoria Padre, ¿ustedes cuando salen en la casa se bañan todos los días? No No Por lo general, sí Pues o sea... Harina, huevo, miel Harina, huevo, miel Hasta que hay un día que se diga No me quiero bañar, pues Eh, sí, sí Yo estoy bañando porque tira menos En días de semana Puedo decir que no me baño No me baño Eh, este ya está Vea Tienes que llevarlo allá al lado ¿Cómo está? Si quieren yo... Ah, pues es que lo tengo que llevar así Es de arriba, ese es mío, ese es mío Yo intento llevarlo Voy por él Permiso, permiso ¡Suéltelo, pues, caja! Hágalo ahí, agárrelo Ah, no, vea Que quedó Mike con una harina ¿Por qué hicieron eso? ¿Quién le metió esa harina ahí? Yo no sé, yo ya tenía la mano No, lo que pasa es que la... Yo creo que eso fue el craque Lo que pasa es que la harina... Yo creo que eso fue el craque No sé, yo no sé La harina estaba en el suelo No, eso fue Aleja Eso fue Aleja Fui yo, sí, fui yo Por eso... No, qué mierda Ella, muchachas, ella quería hacer algo bonito Ya no quiero jugar Ay, Dios mío, sí Harina, huevo y chocolate Harina, huevo y chocolate El video lo dirá todo Uy, me ha ahí Es porque la dirección... Ya le he gustado Harina, huevo y chocolate Harina, huevo, miel y chocolate Harina, huevo, miel y chocolate Harina, huevo y miel y chocolate Pobre crack Me ha sacado más canas Al suelo Me falta Miel, miel Harina, huevo ¿Cuál es el huevo? Está la harina, el huevo está que me cae Se cayó con la miel Se cayó con la miel No, esa viejita si no No, marina, pues que en ese bote Me quedan tan gruesos que otra coger, usted no sabe Yo no me llevo esta marica Yo me caigo con eso, ¿quién lo va a llevar? Yo lo llevo, déjelo ahí Harina, huevo Miel y ganahoria Cracken se va a caer Pero no viste la pantalla Yo me alejano No, es que yo ahí le dije Un huevo, es un huevo Parque, Aleja no ha podido con ese mundo No ha podido No me mueve el árbitro Harina, huevo, miel y ganahoria La coca la acaban de deshacer La coca la acaban de deshacer Amor, aquí arriba hay una coca Ay, me caí La coca la tengo que ir hirviendo Harina, huevo, miel y ganahoria Harina, huevo, miel y ganahoria Dani ese ya está Este mundo me ha hecho reír mucho Parque, yo también me dolié hasta... El riesgo Voy a pasar, no, espera, me tiraron una harina en la cara Cuidado, voy a pasar Huevo, huevo Tire el huevo ahí, vaya Miel, miel Esta ya está Aquí la tengo, aquí la tengo Aquí están todos sin lavar cuñiz Me falta una Harina, huevo y miel Ahí están todos Falta la mía nomás Ya la zanahora está así Falta la miel A él se le falta miel Más miel Pero es que no puedo echarlo No puedo echarlo No me deja echarlo Dos huevos, ¿cómo lo vas a poder echar? ¿Quién le echó eso hacia otro huevo? Yo no le eché huevo a eso Yo no le eché huevo a eso Yo no le eché huevo a eso No, no, no 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 No, 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 no No, no, no Ay, no, no, no No partí lo poco No quedes con tron, llave Este mundo me tiene Pero yo no quiero abandonar el huevo No, no, no No partí lo picado Ay, me duele el estómago Me duele el pirro ¿Y por qué no cambia de puesto con Johnny o con Danny? ¿Por qué no? Huevo, miel y zanahoria No, de puta Luego, harina, huevo y miel Acabamos el uno primero, Danny ¿A quién me interesa harina? Falta un huevo Y miel La del huevo Qué poca fe te tiene en Aleja Qué poca fe Es que faltó un huevo No Ya estaba lista para irse con su huevo Déjala, véala, se derritió No, no, no Pero entregue el pedido Y tú una miel Entregue el chocolate Una miel Eso es horneado Voy, voy amor, voy Déjalo ahí, déjalo ahí Y le poniste una miel Cuidado Uy, Johnny Me viste, me viste Llama, eh, miel Llama la miel Eso yo, eh Una miel, por favor Olé Aquí la tengo, Juli Aquí la tengo Ya lo puedo poner acá arriba Me caí La miel, la he listo Luego sigue harina, huevo y chocolate Ay, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo Yo no lo voy a inundar Sí, el chocolate está acá Me han hecho llorar De la risa Ah, es que no tenemos coquitas Este va ya horneado también Acuérdense que hay un plato para servir también Sí, llévese ese cuñiz Cuñiz, venga, llévese No, no alcanzo, no alcanzo Bueno, entonces vamos haciendo el otro, Dani El de chocolate con el huevo Ah, esa puta metida No No, ni la caga Así ahogo ese huevo Ah, qué sé Ya era hora, ya hora Ya era hora que le quitaré el piso, Aleja Aleja, ya viste la pantalla No la has visto No, la has visto No, parejame un poquito No, no logré el huevo Ya se va a ir el chocolate No, y yo ni metiendo la masa acá ¿A dónde la metí? En la coca Ahí no era No, es que no las tiren a las cocas, sirena al suelo Falta miel y chocolate Ya, qué huevo la que está ahí, me acuerdo No, pero el chocolate ya se va a ir y... Qué más, pidan, qué más Harina y huevo Harina y huevo Huevo tiene allá, pero que... Dani, yo sé si pide huevo, hermana Pero si todas tienen huevo... Todas tienen huevo Pero allá tiene los huevos, huevón Acá hay un huevo, Dani, vea Acá hay un huevo Si yo no lo veo en la paila, pues lo pido. Amor, me amo. Pero Dani, si lo tendría ahí al lado de la paila. Entonces necesitamos harina, una harina. La harina va en camino, la harina va en camino. Y ya es esto. Y me llevo, ¿qué me llevo? No, ese no sirve. Ese, ese. Y toda la coca. Regala, sin hue putas, coca. Y harina. Acá está Dani, una, mírala. Uy, la cancela llevar, sí. No. No, este mundo se va a estar, pero... Yo no quiero mi puesto ya, entonces está una gonorrea. Entonces también cambiamos, se ama. Yo ni sé, yo ni soy capaz de decir, está muy complicado. Sí, está muy hijo de puta. Está muy hijo de puta. Está duro. No, mierda. Si lanzamos nosotras. No, es que yo puedo andar por esos caminos, soy mala. No, yo no puedo andar por esos caminos. Me han hecho reír mucho, padre. No, por eso. No, por eso no sale a André a mí, por los caminos. De mi mundo favorito. Digan, digan, ¿cómo nos distribuimos entonces? No, de harina y huevo. ¿Cómo nos distribuimos, muchachos? ¿Nadie le puede ayudar a Alejo? Dos harinas, dos huevos. Pero porque si yo ya estoy haciendo mi trabajo bien, entonces no quiero estar embalados allá. Cuñiz, 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 cambia conmigo, cambia conmigo. Dos harinas, dos huevos, Lito. Lito, dos harinas. No, no, yo me quiero quedar acá. Dos harinas. Sí, déjeme la quiera. Pero no acabaste de decir, pues que no, hombre. Yo no quiero cambiarme, déjeme acá. Yo quiero abandonar su hueva. No, no, no puedo ir con esta posición. Ahora me van a ganar una nueva, no, las huevas. Yo me entiendo que... Tienes la razón, Tania. No, que... Ya lo he dicho, no, las huevas. Las putas huevas. Dos harinas, dos harinas, dos huevos. Dos harinas, dos huevos. He hecho como 50 mil abdominales aquí ya. Dos harinas, dos huevos. A su puta, las huevas, Alejo, Lito, Lito, Lito. Cuando pueda. ¡Eso es el huevo! ¡Eso es el huevo! ¡Ay, no, marica! ¡No, van a pensar! ¡Van a pensar! ¡Ya hay dos malas! ¡No, no, no, no! Ese huevo, ese huevo en palacio. Va a quedar un huevo un poquito como de eros. ¡Ay, hombre! yo no sé quién se pasó para el otro lado a lo bien 2 harinas, 2 huevos, 2 miel, 1 zanahoria Daniela es esa, es una en esa paila Aleja cuando vos presionas el de X te aparece una flechita ¿A qué le doy? un huevito primo hay huevito primo ay me p*** eso es para asar una harina, un huevo, una miel y una zanahoria una harina, un huevo, miel y una zanahoria harina, harina, harina lavarlo Dani que yo me cargo de pedir necesito una harina un huevo miel y zanahoria ah no ya harina, huevo y chocolate otro chocolate, otro chocolate igual falta otro chocolate ay me llegó a domicilio no tiene enbaladas, sin la harina y sin coca dale 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 que ahí seguimos falta la harina y sin coca no tienen enbaladas acá ni coca ay yo voy a ir por la coca acá por este plato coja la harina ah me caí con el p*** plato ay no mire no me caí no 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 ahí está me falta una miel una miel yo trato de tirar estos dos de acá lo que estaba haciendo Aleja oye ven pidiendo porque yo no estoy mirando arriba harina, huevo y chocolate harina, huevo, chocolate harina, huevo, miel y chocolate no pida más nada Dani no pida más nada que estoy acá toda embalada me llevo este me llevo este me llevo este para arriba no, ya no tiene tiempo pero sigue otro igual listo me falta una harina hay un chocolate picado, harina que más, que más me he hecho un plato no, yo estoy más enredada ya no se que hay harina, huevo, miel y ganahoria zanahoria harina, huevo, miel y ganahoria harina, huevo, miel y ganahoria harina, huevo, miel y ganahoria y así también está listo llega Dani si lo quiere llevar y está mal aquí una harina 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 no que no tiene que estar peleado gente listo ar, harina, huevo, miel y chocolate falta todo va a meter la vida acá harina la miel acá no, madre Pero dirá que nos organizamos más sin Alejandra ¿Y Alejandra dónde está? ¿Aleja sí está? Está en el domicilio Está reciente el domicilio Está dirigiendo el domicilio Alejandra la disrutiva La disrutiva Mientras Alejandra no está Es que yo no sabía que Alejandra se había ido Yo ni me di cuenta que no estaba No Yo trato de hacer estos dos Muchachas a mí me parece que es más difícil El lado de allá Yo me puedo mover bien por esos caminos Harina, agua, chocolate Eso Al principio ayúdeme una de las dos Una de las dos que vaya para allá El huevito Perdón, perdón, perdón Huevo Bótela, bótela, bótela Ahí está el huevo Voy por el chocolate Ah, pero esta arriba no sale Otra, otra, otra harina amor, ¿cierto? Zanahoria, miel Listo, ya, ahora sí Ahora sí, déjenme aquí Ey, muchacha, lo voy a ojo ¿Qué necesitan? ¿A qué le doy prioridad? Eh, estamos Espere que estamos la tomando Maza, harina Harina, sí Harina Zanahoria Hay una zanahoria picada ¿Dónde la pongo acá? ¿En este? Échala ahí, échala ahí Sí, ahí Ah, te tiene dos harina albeiro Mala mía, mala mía Mala mía, mala mía Mala mía ahí, mala mía Lo que pasa es que como ya tengo que correr más No, pero yo vengo No me estoy fijando Pero Dani va por el huevo y el chocolate Sí, Dani va por el huevo y el chocolate Sí, Dani va por el huevo y el chocolate No, Dani puede hacerlo Ok Ajá, se cae Harina, huevo, miel y el chocolate Estará aquí, allá, se va a caer Harina, dos huevos, dos mieles Dos mieles Una zanahoria Voy por el huevo y el chocolate Es muy difícil caer en la costa. Miel. Y otra miel. Chocolate. Zanahoria. Ajo. Un huevo. Y una zanahoria. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Voy por un huevo. Un huevo. Ahí va el huevo. ¿Qué más? ¿Más harina? Harina, huevo. Y voy a hacer otro huevo. Falta una miel. Eso tembló. No me voy a caer. Eso es para hornear. ¿Quién lo lleva? Yo, yo, yo. Déjamelo ahí. Está quemando. Está quemando. Le falta un... ¿Qué le falta eso? Un chocolate. Miel. Mira ahí. Aquí hay un huevo. Siempre tengo la orden. Aquí la tengo en la mano. La coquita no está abierto. Aquí va. ¿Esto es donde va? ¿En el horno? ¿Qué es eso? ¿Qué lleva en la mano? Es al horno, al horno. Aquí está la coca. Mire, voy a ponerle una harina. ¡Ay no! Ya pongo ya. El huevo, pon el huevo. No, la harina no. El huevo. Voy a poner un chocolate. Chachas. Eso está listo. Y no tengo... Ahí está. Y no... No tengo... No tengo plato. En la entrada hay un plato. En la entrada hay un plato. Por eso es que yo no me he caído. Agrado rostro, que no se caiga la novia. Está despacito. Esto... Esto... Esto mierda donde gana. Paila. Baila. Baila. Listo. Necesitamos una miel. Bien. Ok. Miel, huevo. Chocolate. ¿Y el huevo? ¿Y qué más? Claro, le voy a poner aquí. Chocolate. ¡Miel! Amor, pero estaba vibrando mi vida. Pero iba a hacerle... Mira, yo me quedé con la miel aquí. Voy a hacerle turbo. Un huevo, ni tu huevo. No, no. No, no. Que chanda. ¡Ceada! ¡Ceada! ¿Esto viene a hacerle un huevo? Ni tu huevo. ¿Qué más? Espíame. Huevo y miel. Huevo. Huevo y miel. Huevo y miel. No, ya. No, ya. No, ya. ¡Qué descoz! Entra No, este mundo esta muy hijo de puta Como es posible Super mal Super mal Pesionan BD1, cuando no salga, presionan BD1 para poder continuar The One Ya Ah, igual, no, igual falta Alejandro Se demora ahí como 5 segunditos 3.34, padre, nos faltaron 6 punticos Y lo hicimos, sino que se nos fue uno y nos quitaron un poco Bueno, entonces, harina, huevo y chocolate Moro, otra vez Ah, no hace Tania habla porque parte de la fan no queda, sino la huevonada El cansancio, el cansancio Harina y huevo, harina, huevo y chocolate ¿Qué va a caer? Ah... Harina, llámate las dos harinas Chocolate y miel Ok Otro huevo Ay, me dio la vez la miel en la mano Era chocolate y el bebé, era chocolate Ah, dijiste otro huevo, yo loco ahí Pues que yo ya lo había pasado Especializada, Ani, mira Chocolate, huevo Listo, ahora harina, cron, miel y chocolate Cuadalo, cuadalo de una, cuadalo de una que acabamos de empezar Parce, tengo un parcha aquí No, mariquí Nieles de nieles de oro Le falta miel Ay, parte Los amo Y le pregúe ¿Este? 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 ¿Qué le falta? Te mostraré conciendo fuego a lo mucho que los amo Ese está limpio, entrega Y se cachó No nos ama nada No nos ama nada Me lo dije después de que ya me había caído No se le pueda quedar soportando Te voy a llorar Bueno, Chito, creo que no hayan concentrado No, vamos a empezar, ya me caía La concentración, la concentración La concentración, ñaño Bueno, salud Salud Bueno, salud Seguro ¿Quién me habrá regalado esos cositos del... del... esposo? De las tujo Harina, huevo y chocolate Esa es una serie muy chévere, Aleja ¿Cuál? Esa de los... de los cositos que tenés ahí... La tirada de huevo también Muy genial Ya, ya, ya Harina, huevo y miel Chocolatico Voy Voy porque... Voy, voy Voy, voy, voy Miel Ahí va el chocolate Hay que cobrar Una zanahoria también hay el cabrero que los cagian No importa porque si te digan las cositas allí, yo me cago Harina, huevo y miel y zanahoria Esto es para hornear a poco. Ya voy, amorcito. Voy a tirar la harina primero. Uy, ¿dónde es esa miel? ¿Qué es para hornear eso? Llego harina y huevo. Uy, ya no, ya no. Huevo, huevo. Muchachos, por aquí abajo hay una miel. Tirana por allá abajo. Voy con una orden, cuidado, que voy con una orden. ¿Hanelariste qué calidad? Voy a tirar un huevo ahí. Muy bien, gracias. Hay coca, ¿cámenes? Tienen balas sin coca. Uy, marica, ¿cocaina o coca? Cocaine, cocaine. Me cae un coca en huevo. Hornear esto, ¿cómo llevaste a hornear? Dámelo rápido. No, ya no me da, ya no me da. La coca en la que está ahí. Lávame el huevo. Y esto. Y me faltan miel y zanahoria. Y me hay zanahoria. Y un huevo y harina. Ay, yo tengo que pegar aquí, padre. ¿Qué estaba haciendo acá? Iba a ir por los perratos, claro. No, 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 no. Aquí hay un plato siempre al lado mío. Yo no quiero jugar así porque yo siento que me está haciendo un culo, marica. Yo no estaba haciendo ni una pelota aquí para, Paula. No, Dani, pero si tú tienes que estar pendiente, digamos, vamos a ir a metí esto. Estás pendiente para, no sé, llevarlo. Sí, para eso está listo, usted le dice a Albeiro que lo haya por él. Que lo veo a Ali, porque lo he dicho a él. Y acá yo me caigo a Daniela y acá yo lo veo, no. Venga, ¿cómo ha sido? O sea que Zed no tiene las tareas allá. Yo pensaba que Dani estaba diciendo con Erie una. O sea, no es que me está encargada de una. Bueno, entonces. Entonces Dani, si quiere hagámoslo así, usted se encarga de una licuadora. Y yo digo, ya. Pues es que ahorita estaba metiendo así y no sirvió. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces. ¿Entonces qué proponen? Ustedes dan encargue de ponerlo en la paila cuando tengas que hacer paila. Y si no, pailas. Y ya ustedes me manden el texto, yo ya me cansé de gritar que es lo que tiene que gritarme. Igual eso es algo que no es nada. Huevo y miel. Huevo y miel. Cuñi, yo solo tiro lo que usted dice. Huevo y miel. O dígame, ¿en qué le falla lo que usted ha pedido? Yo no sé, yo no soy la que armo eso. Ah, yo no sé. Yo solamente tiro lo que usted me pide. Madre, que he fallado dos huevos. Pero Dani, enganchame a mí. Yo no quiero ayudarle a niña, además de siquiera. Huevo y miel. Dani, ayúdenme. Entonces, entonces. Reinicie, reinicie. Estás promoviendo. La harina se va a decir una cosa. Ustedes se caen tanto que esos números me salen a mí ahí y no me dejan ver la orden. No me dejan ver que estoy echando. Ah, claro. Es verdad. Hay que procurar, no caer. Ahí uno se cae a propósito. Vaya usted que esté pasando de acá. Vaya a decirme de caja también. Vea, harina huevos bien. Listo. Harina. Eh, cracker, cracker. Harina y huevo. Pero llegó la miel. Si te das cuenta, yo, parre. Yo a mí, Erika, no me he hecho una sola cosa. Yo lo que tiro es lo que usted pide. Eso sí, a veces pongo dos harinas. Pero... Harina, huevo, miel y zanahoria. ¡Cójale ese huevo! Ay, yo lo iba a coger por ahí me caí. ¡Eso! ¡Lo he visto! Dani, mire, si ya está listo. Cuidado, cuidado. Debe faltar huevo. Chocolates. Amor, pídame, pídame, pídame. Harina, huevo, miel y zanahoria. Venga, denme la última oportunidad. Voy a comenzar. Huevo. Bueno, va, va, va. Yo por lo que creo van a necesitar un auxiliar. ¿Quién? No. Una asistente de cocina. ¡Arina, huevo, miel y zanahoria! ¡Felo está 24 a 7 ahí! ¡C recognize the movie! ¡Cómo la verdadera! Es que Alina se ha perdido las conversiones con Felo y está 24 a 7. ¡Arina, huevo, miel y zanahoria! ¡A принna a tarifas! ¡Arina! ¡Ahí mentí todo! ¿Alina, huevo, miel y zanahoria? ¡Arina, huevo, miel y zanahoria! Una zanahoria. ¡Arina, huevo, miel! Harina, huevo, miel Estima que ese huevo cuando uno lo tirara a alguien Es como que lo explotara, ¿no? Ah, en serio, viene para acá ¿Qué más? ¿Qué más? Pídanme Harina, huevo, miel y chocolate ¿Eso es para hornear, Dani? ¿Lo llevas tú o qué? No, en serio, no es calmo Ahí lo llevalo Llevalo para hornear Voy, 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 ya no me da tiempo Sáquelo de ahí Póngamelo ahí en los rojitos que yo llego por el de uno Pídeme Ah, no, este es para horno también Los dos son para los dos Déjenme los dos ahí, déjenme los dos ahí Déjenme los dos ahí, muchachos En el suelo, Dani, en el suelo En el suelo, en arriba Voy a trazar el noca Voy a trazar el noca ¡Se me va, se me va, se me va! Voy a trazar el noca Para no dañarles allá la tabla Listo, eso también va a ser un gran aporte De mi parte Permiso, caja ¡Parcera, parcera! Pero le dije que yo lo llevaba, que está fácil la ida Y va a llevarme el plástico Y la coca, porque se va a la... Veanla aquí, veanla aquí atrás de la coca Ahí está la cistada Ay, 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 la torta ahí arriba La torta ahí arriba La torta ahí arriba Y la coca, ¿dónde quedó? ¿A qué va a meter? Acá conmigo, acá conmigo, cuñiz Y le voy a meter este huevo Le falta chocolate, aquí está Ay, eso es que te coge la mano, ¿sabes qué? No, pero es que lo... ¿Eso qué es? A mí no me dieron eso No lo quitaste de aquí ¿Dónde quedó? ¿Dónde de aquí? Le hice ahí y cogiste eso Necesito una harina, una harina Mi amor, si yo llevo una y fue madre olla y presiono a... Una harina, una harina, una harina, una harina Voy, 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 voy Este no es ¡Ay, cogí un chocolate! ¿Qué suele de chocolate ahí? Harina, huevo y chocolate, harina y huevo Harina y huevo, necesitamos un huevo y una harina Va Harina ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me va a decir? ¿Me va a decir? ¿Me va a decir? ¿Qué? Harina, huevo y chocolate Harina y huevo, harina, huevo y chocolate Pero este crack es muy disruptivo, parque No, ya perdimos, yo me voy a empezar que ya perdimos Sí, yo me voy a empezar Pero vamos Ya sé que moda chingada también, vea ¿Cuánto va? ¿136? No, ya quedan 20 minutos, pero no me voy a empezar a la huevona Empezamos bien como hasta la mitad Después de la mitad se hace armar un despelo, te ligue, madre Bueno, harina, huevo y miel Harina, huevo y miel Luego sigue harina, huevo, miel y chocolate Ah, me cayeron las mieles Más miel, más miel Más miel, más miel, voy Miel y chocolate, por favor Miel ¿Qué más? Nada más por el momento Harina, huevo y chocolate Harina, huevo y chocolate Esto le falta Esto, esto para el horno Ay, huevo, está acá yo lo traigo Vea, aquel que se lleve eso para el horno, vea Miel Déjelo, déjelo ahí, déjelo ahí, que yo voy Harina, huevo Voy a con el crack en quien se cayó Y la miel a ti Pobre Aleja no ha podido con esto Y le doy un dato Este es el 6-2 Harina, huevo, miel y chocolate Harina, huevo, miel y chocolate Chocolate hay en la boda Harina, huevo, miel y zanahoria Llego, 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 llego Me puchan, no cheque Pero puse la orden Dejemos las copitas Mamita, deje eso ahí, mamita Deje eso ahí Eso es para mí Estamos viendo los tres aquí, muchachos Yo a mí te voy a llevar esta huevo nada Pero usted va a querer estar todo al mismo tiempo No Sí, necesitamos la coca Ustedes tienen que llevar los platos para lavar Tienen que llevar la coca Y va a llevar el pedido a usted solo ¿Tampoco? Todo lo que sé aquí arriba es mío Necesito una miel Son tres estaciones Necesito un plato Necesito una miel y una coca Acá está la coca Y me voy a morir El plato está bien Para estar ahí Ve al plato Ah, no, marita Ve al plato acá Déjelo ahí, déjelo ahí Que me sirve, por favor Estaba a morir, estaba a morir, muracha No, lo voy a empezar Ya partimos Coñiz, coñiz ¿Ya viste la torta? Listo, lo voy a empezar Erika y Daniela No se desesperen con la parte mía ahí arriba Yo les entrego Los platos sucios Se los dejo allá La ollita Se las dejo allá Harina, huevo y miel Harina Yo no sé si se quedó bien ahí Harina y huevo ¡Entre, entre! Eso se fue el sonido Yo no puedo porque no veía que se vea No, lo voy a empezar Lo voy a empezar Ay, cuando yo iba bien Cuando la semilla surtita de huevo Cuando el huevo y el chocolate estaba bien allá Va, harina y huevo y miel Y harina y huevo Harina y huevo y miel ¿Cuál candy agarra? Digo lo rescatar a este No te escuché a Daniela ¿Qué? Harina, huevo y chocolate El mío es para hornear El mío es para hornear Lo voy a ir Déjenlo ahí que yo voy por él Póngamelo como en el rojito para yo saber ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Acá? Esto se está bien Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Cuál es lo que estás haciendo, Dani? Pidan, 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 pidan Harina, huevo, chocolate y miel Este que tengo aquí es harina y huevo nada más Pero ahí puede meter uno que ya tiene un chocolate A ver, harina acá, agárrala Ay, qué puta Harina, porfa Aquí la tengo Para mí, no voy a ir al chocolate No voy a llorar al chocolate Harina, huevo, miel y ganahoria Harina, huevo, miel y ganahoria No me voy a caer ni una vez Este es para entregarse acá Échale un plástico a eso, amor No tengo plástico acá A ver, de los lados Ah, donde les hay uno Ya llevo uno Ya llevo uno Ya llevo uno Yo no he tirado harinas Vuelvo, vuelvo con harina Se me va a ir este Pase, 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 acuelita Pase Ahí está la harina, ahí está la harina Qué más, qué más Harina, huevo, miel y ganahoria No, ya no me da No, ya no me da, ya no me da Miel y ganahoria le voy a tirar No, ya no me da Harina, huevo, miel y ganahoria Harina, huevo, miel y ganahoria Harina Sí, otra harina, huevo, miel y ganahoria Estoy subiendo la miel Ah, se cayó la Ese es para hornear Ese es para hornear Se cayó la ganahoria Voy, voy, voy Voy, voy Llevo la miel y le cojo la No, 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 no Ay, hazla de ahí, hazla de ahí Cubila, subila, subila Buena, buena Trabajo en equipo, buena Harina, miel y huevo Huevo hay ahí Pero eso no tengo una pala para meter el huevo Cuálera, no hay un No, no, arriba, arriba, arriba Un plato, un plato para eso Plato, plato, plato Crack Acá hay uno, acá hay uno suéltelo suéltelo ya lo suéltelo no alcanzamos vamos 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 3.58 pasamos yo creo si se nos va uno o no si señores 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 se recraque pasando pleno pleno como es el culebrita en todo el medio si eres un crack en presionen A no hay que presionar B A no presionen B yo presione A ojame ok si ok yo presione A